¡Suscríbete al canal! 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 Oye, ¿qué? Pero ahí en la casa, ¿ya? Este, ¿por qué dejé dejenme en los corporativos? No lo dejé, porque sigo en los corporativos, sigo vendiendo empresas. Mi flujo de trabajo es el mismo. Me contacto con mi empresa, me gusta el área de ventas, me gusta crear cosas, así es que nuevos servicios, nuevos productos. Así que ahí hay dos. Juanjo, ¿no? Léle un poquito, léle un poquito. Es que son muy intensos a veces. Bueno, el 95% del tiempo son muy intensos. Brutalmente directos. Brutalmente directos. Eso es lo que me caracteriza. Sí. Eso está bien, pero... Pero a veces dan ganas de... De ese día cálmate. O sea, cálmate, papito, mamito, un poquito de... De calma. Cálmense. Da ganas, ¿no? Pero me quedo callando. Qué bien. Qué bien. Qué bien. ¿Qué bien? Alú, a su. Imán, pues. Imán, pues. Imán viene de imagen, y del metal. Y pop viene de la cultura pop. Así como la canchita pop también. Ahí viene. Imán pop. Esta vez bacán, pues. Vende o no vende. 15 años tiene ese nombre, imagínate. Sí, sí, es verdad, porque no me enfermo, justo por eso. Lo debo haber puesto en mi contrato, al menos que haya abajo, no unas cuadras, no hay nada, me engañaron. Ay, así se me duele gorda. He cortado la pierna. Recontra, difícil, recontra. Claro. Imagínate, para redactar dos guiones en dos horas, mi café, por favor, un litro de café todos los días. Para la mañana y para la tarde tengo otro más grande. Ya, me voy a quedar en el piso, ¿ya? ¿Me puedo ir? Ya, listo, chao. Tengo que hacer más guiones, chao.